¡Un saludo, mi amigo! ¡Salud! Pero dime, ¿cómo te va? ¿Dónde estás viviendo? Me va bien. Por el momento, vivo en un hotel. Hace un momento, entré a un casino y me gané mil dólares. ¡Uy! ¡Qué suerte la tuya! Bueno, no me puedo quejar, pero siento como que me falta algo. ¡El amor, pues! ¿Cómo? Tienes salud, tienes dinero, pero te falta amor. Yo te lo dije, que la Vanessa te iba a arruinar la vida. Lo que tú necesitas es una chica decente de su casa. Quizás tengas razón, no debí fijarme en Vanessa. Perdí mi trabajo y mi sagrada amistad con Madame. ¡Ay, capo! Debo reconocer que lo que más me dolió es perder mi amistad con Madame. No debí fijarme en Vanessa. No hay punto de comparación. Madame es distinguida, noble, delicada. Se preocupó por mí y yo no la escuché. ¡Gilberto! ¿Ah? Hola, Gilberto. ¿Me das un yogurcito? ¡Gilberto! ¿Me vas a dar el yogur o no? Son cuatro cincuenta. ¿Me vas a cobrar? Esto es una bodega, no una beneficencia. A la familia nunca se le cobra, ¿ya? ¿Por qué serás así, mujer vividora? ¿Vividora? ¿Vividora yo? Mira, si yo fuera una mujer vividora, me hubiera ido con Peter. Porque para que te enteres, Peter me iba a pagar todo. Me iba a poner una súper peluquería con todos sus ahorros. Pero yo, sin embargo, decidí quedarme aquí. Después que lo arruinaste al pobre. ¿Qué? ¿Arruinarlo yo? Yo siempre fui muy clara con Peter. ¿Entonces por qué coqueteabas tanto con él? Para molestar a Francisca. ¿Pero no te importó que el pobre perdiera su trabajo? ¡Ay, por Dios! Como si fuera la gran cosa ser un mayordomo. ¡Peter puede conseguir un mejor trabajo! ¡Bruja! ¡Peter! ¡Eres una mala mujer! ¡Eres de lo peor! ¡Ay, por qué me dices eso! Encima me lo preguntas. Te burlaste de mí. ¡Me utilizaste! ¡No! ¡Yo sería incapaz! ¡Lo acabas de decir! Solo me coqueteaste para molestar a Madan. ¡Qué tonto fui! ¡Cómo caí! ¡Peter! ¡Peter, yo te quiero mucho! ¡Peter! Bueno, es cierto que... que nunca me interesé en ti. Pero jamás te mentí. Dejaste que me ilusionara. Nos íbamos a ir a vivir juntos. ¡Peter! Yo solo acepté porque no tenía donde vivir. Me arruinaste, Vanessa. ¡Ay, no, Peter! ¡No me digas eso! ¡Tú eres mi amigo! ¡Qué amigos! ¡Ni que nada! Yo no tengo amigos como tú. Por tu culpa perdí mi trabajo. ¡Por tu culpa! Peter, Peter, mira. Yo estoy segura que tú vas a conseguir un trabajo mucho mejor. Y me lo vas a agradecer. Vas a ver. Pues yo no te voy a agradecer jamás el haber perdido el trabajo que yo tanto quería. ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Cómo? Yo que te ofrecí mi cuarto y tuve que soportar tus horribles ronquidos. Peter, me estás ofendiendo. No más de lo que tú me has ofendido a mí al burlarte de esa manera. Debí escuchar a Madan. Debí escuchar a Gilberto. Poro, ¿pa' qué no me escuchaste, pues? Ahora, me arrepiento de haberte conocido. Eres... Eres... Eres una mujer que no vale la pena. ¡Cara, Chupitre! Tú sí que cuando te enojas das miedo. Es que cuando alguien me hace daño exploto y tu cuñada me ha hecho mucho daño. Me ha malhorado la vida. ¿Qué tanto? Tienes toda la razón. Pero ahora, cálmate, ya. Un jonquecito para calmar los nervios. ¿Está bien? Solo uno más. Sí, toma, toma, toma. De un solo golpe, hombre. Se he golpeado.